Bueno, Música en la Diagonal comienza este domingo con alguien que muy esperado, Joel, va a estar presente en esta primera edición. Bueno, primero felicitarte, ¿no? Después de tanto tiempo que no estuviste en el escenario. Hola, sí, buenas tardes. Sí, gracias. Sí, hacía dos años que no pisaba el escenario de la Diagonal. Bueno, problemas de salud, pero bueno, ahora sí, ya vuelvo con canciones nuevas y también con expectativa por esta vuelta. Bueno, ¿tu salud bien? Sí, 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 por suerte bien. Ahora estoy recuperado, estoy bien, haciendo caso a lo que me dicen mi familia, mi mujer y los médicos, pero estoy bien, estoy bien, estoy bárbaro. Bueno, y mientras tanto la música te ayudó también a salir de todo lo que pasaste, ¿no? Sí, sí, si bien en mi casa no canto, todos dicen que no puede ser, sí, no, no canto, sí, escucho mucha música, busco temas o me pongo con la nena a cantar porque ella me pide que cante, cantamos un poquito, nada más, pero si no, no canto en casa, pero la música sí es la que me ayuda a salir, la música sí. Bueno, y seguramente mucha gente se preguntaba qué pasaba con vos, cuándo te podían escuchar. Sí, vos sabés que yo trabajo en un transporte donde llevo continuamente gente y siempre sube uno que otro y me pregunta cuándo va a cantar, dónde va a estar, y a veces no sé qué decirle porque yo no, cada uno tiene sus problemas y contarles mis problemas, aparte no hay tanta confianza, pero sí, si hay gente que quiere que esté cantando y bueno, se ha dado y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Bueno, a lo mejor es el comienzo también de verte en otros escenarios, ¿no? Posibles. Ojalá que sí, ojalá que sí, la gente es la que te dice que sí o que no, creo que con sus manos y sus gestos, sus miradas, te das cuenta de que te aprueban o no, yo tengo la suerte de estar aprobado, si bien yo nunca pretendí ser el mejor cantante, el mejor músico, la mejor voz, pero sí pretendía que me escucharan y lo logré, logré eso, para mí es importantísimo que te escuchen, entonces la gente, te puede gustar o no, pero la gente es la que te dice que sí. Bueno, con alguien que te identifican es con Sergio Dennis, ¿no? Pero vos haces varios cantantes. Claro, sí, sí, sí. Varios repertorios. Claro, lo de Sergio Dennis es porque, bueno, tal vez por las canas o tal vez por el peinado o porque canto canciones de él, pero sí, también hago a veces canciones de Alberto Cortés, de Sandro, de Haaf, canciones que están en inglés traducidas al castellano. Sí, pero, bueno, para mí es un orgullo que me digan Sergio Dennis, ¿dónde me ven? La otra vez subí a un matrimonio y le dice la mujer al marido, dice, mirá, acá está Sergio Dennis. Dice, por fin lo conozco, me dice el hombre. Dice, menos mal que me dijo Sergio Dennis y no el Paz Martínez. Y yo me entré a reír porque la verdad que para mí era, no sé, muy divertido. Pero gracias a Dios, este, no, no, yo canto Joel, yo soy Joel. Vos sos Joel y Joel va a estar este domingo en La Diagonal y con, ¿qué repertorio ya tenés o lo estás preparando? Ya lo preparé, ahora estoy ensayando porque continuamente me están diciendo que ensayo, porque yo soy un tipo que nunca ensayo, yo subo y canto directamente. Entonces, este, ahora no, tengo que ensayar porque hace tanto tiempo que no canto. Claro. Otra vez la voz hay que acomodarla y un montón de cosas. Pero sí, ya tengo repertorio, este, creo que son seis o cinco canciones completas y después hay un popurrí con tres o cuatro canciones que son más o menos las que me gustan. Este, sí, yo quiero, creo que va a estar bueno, creo que va a gustar, creo que va a gustar. Joel, entonces la invitación es para este domingo en La Diagonal, Diagonal, primera edición de música en La Diagonal, y bueno, y agradecerte y felicitarte y vamos a estar acompañándote. Bueno, desde ya yo soy el agradecido, agradezco mucho a Cultura, agradezco mucho a César Larrude que me da la oportunidad, que me ha convocado, a la gente que me sigue, a vos que siempre estás muy atenta y sos muy amable, y aparte defendés mucho a la gente de aquí, la música de aquí, que es muy importante, es muy importante para nosotros los que, hay gente que vive de la música, yo no vivo de la música, pero para el que vive de la música, para la gente que recién comienza, para los chicos que hace falta a veces un encordado para la guitarra, o comprar su micrófono, es bueno difundirlos para que puedan tener un poco de trabajo, y eso está muy, pero muy bueno. Te agradecemos, ahí vamos a estar todos el domingo, muchas gracias.